Puedo leer tu mente, mi necesito, no veo lo que está, lo que está pasando Puedo leer tu mente, esa es su historia, ya veo lo que está, lo que está pasando Puedo encontrar tu otra mente, si sin leer hay tu mente, puedo encontrar tu otra mente Si sin leer hay tu mente, oh baby tu mente, puedo leer fácil y claramente, tú quieras venir Más de más que tu gran mundo, más de más si quiero triunfo, más de más si quiero triunfo Me amaneces masculino, pero tú eres masculino, me amaneces masculino, pero tú eres masculino Si me refiero a masculino Puedo encontrar tu otra mente, si sin leer hay tu mente, puedo encontrar tu otra mente Si sin leer hay tu mente, oh baby tu mente, puedo leer fácil y claramente, tú quieras venir Si, si eso es tuya, ya veo lo que está, lo que está pasando Más de más que tu gran mundo, más de más si quiero triunfo, más de más si quiero triunfo Mi amaneces masculino, pero tú eres masculino, pero tú eres masculino Si me refiero a masculino Si me refiero a masculino, más de más si quiero triunfo, más de más si sueкой Si me refiero a masculino, que sí häkanntes mi corazón, más de más si quiero triunfo dong Y si eso es tuya, amigo lo que está, no está pasando